Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Volarte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, traducciones Y también los premios que a ustedes tanto les gustan, si quieren ganar, suscríbanse de una vez Activen esa campanita de YouTube, les va a avisar cuando hay sorteo en vivo, ingresar en el mismo Contestan, no preguntan y que listo, gana Recuerden, like de una vez en este video, me gusta, me gusta, me gusta, no les cuesta nada También compartir el video y compartir el canal Ay, 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 como yo siempre les digo Dios mío, mejor dicho ¿Qué ha pasado en el caso de Borges Soto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha sido anunciado aún? Bueno, hay una versión periodística, damos crédito al colega que la trajo, que es el Petiso Arango Y vamos a analizar qué es lo que ha sucedido en este caso según Petiso He contado, ustedes saben que Borges Soto es un arquero de 29 años Que de hecho cuando se anunció, pues muchas personas de pronto no estaban de acuerdo Como hinchas de la América con esta contratación Porque digamos que generalizadamente lo que querían los hinchas de la América en su gran mayoría Según lo que he podido ver en mis redes y todo eso, era el tema de Chunga ¿Ya? Que es un arquero que inclusive salió elegido hace muy poco tiempo Con un arquero de la liga, con todas estas situaciones Y bueno, uno entiende esa parte ¿Ok? Es entendible Y Jorge Soto de pronto un arquero de un perfil más bajo ¿Cierto? Con unas características diferentes como arquero De menos edad, eso sí Chunga 31, ya para 32 Soto con 29 Un arquero más alto, un 87 Y era el que, mejor dicho Inclusive Don Tulio también nos lo dijo Pues estaba cerrado Que la Secretaría Técnica se había decantado por él Que a la América le tocaba pagar un dinero bastante alto Lo hablamos ahí en la entrevista con Don Tulio Que fue hace dos días Que ustedes pueden verla como siempre acá Con los protagonistas Yendo a las fuentes Buscando información de varias partes Y bueno, lo que esperábamos era que Fuera anunciado rápidamente Pero Petiso dice Que el tema de la negociación se complicó Y se habría complicado Porque Jaguars habría pedido más dinero En un principio era un porcentaje alto Por la compra del jugador Creo que era el 80, si mal no estoy Y se guardaba un porcentaje de Jaguars Pero le han subido Entonces, lo de Soto Estaría parado por eso Y no lo habrían presentado Comentaba, también hablaba Desde hace días se venía hablando Del tema de Chunga Lo de Chunga Parece que estaba Acordado con América Estaba muy listo Esto lo dijo Olsen Deportes El señor Olsen Periodista argentino También muy connotado Y que de un momento a otro Pues se cayó Desafortunadamente Y se cae Básicamente porque a América le dicen No, ya no Y aquí Pues Don Tulio sí nos escribió Que en un principio Quería Chunga Pero terminaron convenciendo Que que era Soto Por estadísticas Por muchas cosas Creo que tuvo que ver la talla Efectivamente Tenía mejores números Soto Y no es mentira Yo les conté a ustedes Que fui y revisé números Y realmente el promedio de gol Y de atajadas de Soto Es muy bueno Muy bueno Y al final Chunga Después de tener Todo acordado En una de esas versiones Se dice Que Le dijeron No, muchas gracias Pero no te vistas Que no vas Hay otra versión Que dice Que Chunga Quiso cambiar los términos Porque En esto siempre Hay dos versiones En la verdad La verdad Siempre tiene dos caras Y bueno En ese sentido Digamos Que ahí la situación Este Pues Cambió para Chunga Y ahorita Lo de Soto Está parado Según parece Esto a que llevo Informado Y también Ahí en Zona Libre A que Desde América Volvieron a Retomar Este Contacto con Chunga Y le dijeran Venga hermano Tal Miremos Negociemos Busquemos El mismo martes Pero con una propuesta De menor dinero A lo que Chunga Dijo Que él No Iba A aceptar De hecho Chunga Está Bastante Dolido Y También Está Un poquito Complicado En el sentido De De lo que ocurrió Entonces El hombre Pues es un hombre De principios Ahí lo comentaba Olsen Deportes También Este Y Pues El jugador Obviamente No quiere Llegar A América Después De lo que Ocurrió Yo Que opino Sobre todo Esto Muchachos Yo creo Que siendo Buenos arqueros Como son Pues hay que Mirar otras Opciones Y creo Y creo que En el mercado Colombiano Que el arquero Titular Ya Algunos dirán Jefferson Martínez Si Jefferson Martínez Es uno de los mejores Arqueros Del campeonato En las últimas épocas Sus números Lo demuestran Estadísticamente Y Marmolejo También Con Medellín Entonces Son dos arqueros Que vendrían A darnos Una mano En el puesto No sé Hay muchas opciones Para mirar Para ver Qué se puede hacer Pero Si en definitiva Lo de Soto Se complica Porque el señor De Jaguars El directivo Pide más dinero Y Pachunga Ya decidió Que antes Lo que ocurrió No va a venir Pues no insistir más Y no perder más tiempo En esa situación Yo no voy a entrar Si hubo un error De América Si la culpa Es de Chunga No No me compete Porque como les digo La verdad Siempre tiene dos caras Y yo no sé La historia completa Cuando me la averigüe Lo diré Pero tendría que hablar Con las dos partes Para estar Digamos que Tranquilo Y saber Qué ocurrió De verdad Ok Pero creo que América tiene que mirar A otros lados Si no son esos arqueros De pronto a ustedes Cual les gustaría Colombianos No podemos extranjeros Ya saben por qué Tema cup Bueno Los leo Si les ha gustado El video Realme a su like Compártanlo En sus redes sociales Sigue las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Para hinchas De la América Del Cali Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lantes No olviden Muchachos De una vez Los que no han suscrito Suscríbanse Y activen Esa campanita Vamos rumbo A los 30 mil No siendo más Muchachos Me despido Les mando Un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Arroba Arroba